Elaboración de alcohol en gel para manos 70% Antes de comenzar, recuerda contar con los elementos de protección personal. Debes pasar por la esclusa con cubre calzado, cofia para el cabello y delantal. En el interior debes utilizar siempre guantes y mascarilla. Materiales Por cada 100 gramos de granel necesitarás lo siguiente. Carbómero Etanol 95% Agua destilada calidad cosmética Aloe vera 1% Opcional Trietanolamina Procedimiento de elaboración Paso 1 Fraccionamiento de materias primas Para comenzar la elaboración, pesaremos en balanza granataria el carbómero, siguiendo el protocolo de pesaje. Dependiendo de la composición de tu gel, necesitarás un porcentaje diferente de este polímero. En esta oportunidad, un porcentaje entre 0,3 y 0,5% es adecuado. Mediremos en probeta 74 ml de alcohol 95%. Con esto nos aseguramos de contar con un porcentaje aproximado de 70% de etanol en la formulación final. Utilizamos este porcentaje para asegurarnos de que el producto no se evapore de forma instantánea y tenga el tiempo suficiente de contacto para ejercer su efecto desinfectante. En un vaso de precipitado, fraccionaremos con la ayuda de una probeta, aproximadamente 26 ml de agua destilada. Paso 2 Preparación El primer paso de elaboración de geles de carbómero, o más conocido como carbopol, es hidratar el polímero. En el caso de utilizar carbopol 940 o 934, se debe dejar previamente hidratado la noche anterior a la preparación en el volumen de agua necesario. Para este práctico, utilizaremos un carbómero de rápida hidratación, que se hidrata en tan solo 5 minutos. Colocaremos el carbómero en el vaso de precipitado que contiene el agua destilada, y lo colocaremos en agitación por aproximadamente 5 minutos. Una vez transcurrido el tiempo de hidratación, obtendremos una solución con una leve opacidad blanca y homogénea. A continuación, añadiremos el etanol y lo agitamos un par de minutos más. Es en este paso donde se puede colorear y perfumar el producto, ya que en el paso siguiente formaremos el gel, y será más difícil homogeneizar el colorante. En esta oportunidad, haremos alcoholes gel de distintos colores. Para ello, empleamos colorante previamente diluido en agua destilada. Colorea de la forma que más te guste y puedes agregar tu fragancia favorita. En esta oportunidad, añadiremos un 1% BB de aloe vera a nuestro gel, que tiene un efecto calmante e hidratante de la piel. El carbómero forma geles transparentes agradables al tacto, cuando es estabilizado con trietanolamina a un pH entre 5,5 y 7 pH neutro. Para ello, emplearemos trietanolamina y añadiremos gota a gota hasta alcanzar la viscosidad deseada o hasta llegar a pH neutro. Podemos controlar el proceso monitoreando el pH con papel pH. Paso 3. Producto terminado. Finalmente, podemos envasar el producto en el envase que más te guste y está listo para utilizar y ayudarnos a sanitizar nuestras manos.